¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches. Seguimos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México. Nos encontramos en Chapultepec. Los invitamos a que visiten nuestro queridísimo México y sobre todo Chapultepec, donde encontrarás toda la historia de nuestra ciudad, de nuestro México. Lindo y querido, recuerde que no se puede hacer llegar sus quejas, denuncias, sugerencias y todo lo que usted mande. Informo por ustedes, amigo y servidor Raúl González Nova. ¡Vámonos! Doctor Raúl González Nova, gracias. Felicidades. Hacemos entrega de sí. ¿Lombramiento? Corrupción, negligencia, incompetencia, abuso, extorsión, prepotencia, dilo, no te calles, no te calles. Tú eres las palabras, nosotros, la voz, en Causa Ciudadana. ¿Estás valorando otra opción, sin siquiera conocerla? Piénsalo dos veces. ¿Sabías que Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco? ¿Y que durante su gestión se perdieron 8.356 puestos de trabajo formales? Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su periodo como presidenta municipal de Texcoco se perdió uno de cada cinco empleos formales, eso es lo que dice el Seguro Social. Además, aplicó el famoso diezmo, quitándole a los trabajadores el 10% de su salario, para dárselo a su padrino político, Higinio Martínez, actual presidente municipal de Texcoco. Estos son los recibos que nos entregaban de ahí de la maestra Delfina, y estos son papelitos o los del diezmo. Quien, por cierto, cuando ella gobernaba, tenía a toda su familia en el gobierno. Su hermano Alberto como tesorero. A su tío Agustín como encargado de la seguridad pública. Al esposo de su prima Mariana, licitando todas las construcciones. A su consuegra Margarita, como contralora municipal. A su nuera Elizabeth, como la directora del DIF. Su prima Mónica, al frente de los servicios de agua potable. Y su esposo, Juan Manuel Hernández, como director de servicios públicos, y a muchos otros más. ¿Sabías que después, para financiar su campaña, Delfina le quitó a las madres solteras su pensión? Pero todo por su campaña de Delfina, me retuvieron mi pensión. Y para cerrar con broche de oro, terminando su gestión, la finísima presidenta municipal, decidió autopremiarse con un bono de 440 mil pesos. Piénsalo bien, una persona que ha demostrado que no solo no tiene la capacidad, ni para hablar. Y que sale de tu, de lo que es tu, tu... ¿Pero qué tal para robar? ¿Es el cambio que quieres para ti y tu familia? Lo que quiero es que todas le coman la... Estás escuchando... En esta ocasión queremos enviar un mensaje a los partidos políticos y al pueblo de México. Primero, estos partidos que más bien deberían llamarse crimen organizado. Morena, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PAN, así como muchos otros. Todos ustedes son culpables de la situación tan difícil que vive nuestra amada nación. Dicen ser enemigos pero no son más que cómplices. Se supone la oposición está contra el partido en el poder y sus aliados pero no vemos que propogan soluciones o mínimo que critiquen los errores graves del gobierno actual. Pero solo distraen la atención de estos problemas con tonterías. Este juego falso de izquierda y derecha solo es una simulación para mantener a la gente peleando entre sí por gente a la que no le importamos. Luchen por sus hermanos, sus hijos, por su nación, no por gente que no los representa. Ya llegará el momento donde seremos libres. 21, 14, 13 por la gloria de México, venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!